El quinto reto, a propósito de la economía sin alegría, de la joyerless economía. Yo creo que en las ciencias sociales, incluso en la psicología, pero también en la sociología, hay un poco esta cosa de alguna tristeza. Yo creo que al menos la psicología positiva podría empezar a considerar las posibilidades de las cosas serem diferentes. O al menos tener el impacto que la psicoanálisis tuvo en la cultura del siglo XIX. La psicoanálisis ayudó a mudar la cultura vitoriana del siglo XIX a entrar en el siglo XX. No que el siglo XX sea muy bueno, pero fue muy importante esta renovación cultural. Yo creo que la psicología positiva puede ayudar a un cambio cultural, a un cambio de la tristeza y la apatía general. La sexta, el reto número seis, dice respecto a las corporaciones, las grandes corporaciones. No voy a decir nombres, Elena, no digas los nombres. Yo creo que es importante que se encontramos una nueva conciencia. A nosotros en Portugal nos invitan para ir a hablar. ¿Qué nos deberían decir los nombres? Nos invitaron para hacer la parte científica del Instituto de la Felicidad, que es una cosa de Coca-Cola. Nosotros como teníamos nuestro colega y amigo, Carmelo Vázquez de Madrid, catedrático de la Complutense, que también hace parte de la parte científica del Instituto de la Felicidad de España. Entonces teníamos un precedente. Vamos. Yo creo que este es un pequeño detalle, pero que a mí me dice que hay una nueva conciencia de algunas corporaciones sobre su propio papel y sobre su papel, sobre su rol, sobre su propio rol y sobre su rol, como diré, para educar a las personas en áreas positivas y áreas importantes. Creo que un sétimo reto es este, el equilibrio de valores. Los valores de la modernidad, la libertad, la igualdad, las comunidades, la fraternidad, como dije, están muy desequilibrados. Esta no es una opinión miña, es una opinión de un colega de la psicología comunitaria, Isaac Prilaltensky, que hace muy apelo a esta cosa. La libertad. Tenemos una estatua de libertad que está en Nueva York, pero no tenemos una estatua de la igualdad o una estatua de la fraternidad. Más que eso, Isaac Prilaltensky, norteamericano, habla, en este país la libertad individual es máxima, pero la igualdad y la fraternidad están reducidas casi a cero. Yo creo que este trabajo de reequilibrio de los valores de la modernidad es también un reto importante para la psicología positiva. Me disculpen que demoró mucho tiempo, pero fue un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias. ¿Pueden hacer una pregunta? Tengo cinco minutos para hacer una pregunta, así que pregunten directamente. ¿O fue muy claro o fue nada claro? A mí me quedó una duda de por qué veía en la diáspora una ventaja. Ah, que interesante. Gracias. Yo creo que es una capacidad individual. Si no estoy bien aquí, voy para otro lugar. Me hiciste pensar en la mi situación profesional. Estuve trabajando en la Universidad de Lisboa durante 30 años, en la Facultad de Psicología. Y después, nosotros, yo y Elena, proponemos un postgrado en Psicología positiva. Y lo aconsejo a los científicos. No, no, no es posible. Que yo hice. Ok, vamos para otro lado. Esta capacidad de decir que no, de se marchar. Yo creo que es una fuerza humana muy importante. Claro, cuando vamos en diáspora, cuando nos marchamos, quedamos amigos, quedamos compañeros, quedamos... Nos quedamos lá un poco. Pero también nos marchamos con ellos. A mí me gusta mucho en la psicología clínica, la entrevista al otro interiorizado. Es una cosa de terapia de familia, cuando una de las personas de la familia no podía ir a la sesión. Entonces, desarrollamos esta idea de que, ok, voy a intervir y demandar al profesor Alejandro lo que la otra persona que no está en la sesión diría. Y es muy interesante. Y mismo en diáspora, mismo lejos de nuestras raíces, las transportamos con nosotros. Y yo creo que es una fuerza personal. Pero, al mismo tiempo, voy a pensar en la situación de Portugal. No es muy fácil, en este momento, encontrar cosas positivas. Gracias. Sí, yo precisamente quería preguntarle eso. ¿Qué le dice hoy, qué le diría al hombre medio en Portugal como razones para estar positivo, con esperanza hacia el futuro? Muchas gracias. Lena, ¿puedo hablar de nuestra investigación? Bueno. Nosotros tenemos... Es así. La primera demanda que nos hace fue sobre una investigación sobre la felicidad de los portugueses. Y les voy a mostrar... Eso tiene el marketing de la Coca-Cola, es cierto. Pero, los estudios están muy bien hechos. Y los estudios sobre la felicidad de los portugueses, referidos a 2010, ahora entrando más directamente en su cuestión, es muy interesante, porque los dominios de la evaluación de la vida en general, es muy malo. Toda la gente dice que todo está malo, no acredito en esta sociedad, la sociedad en portugueses no permite la expresión de mi potencial, eso es muy malo. Pero, cuando preguntamos cosas como, en el día de ayer, ¿cómo fue tu vida de familia? ¿Cómo te relacionaste con tus amigos? ¿Cómo hiciste que te dio placer? Con personas cercanas. Ah, qué bueno. Ahí estamos al frente, en la felicidad general, la felicidad global. Uy, perdón. La felicidad global, perdón. Trabaja. Bueno. Solo teníamos un país de Europa abajo de Portugal, que era Italia. Espero que ahora les tengan cambiado. Pero, todos los otros... Pero, cuando teníamos en cuenta cosas como la vida relacional, la eudaimonia, incluso la vida sexual, los portugueses ahí estaban muy bien. Entonces, esta idea de encontrar felicidad de una manera más cercana, creo que es muy... Y a mí me ha hecho muy contento este tipo de estudo, porque nos permitió encontrar, como digo, sobrevivir a la situación, nominadamente a la situación económica que actualmente vivimos. y encontrar la manera que los portugueses conseguen seguir felices en sus vidas, a pesar de decir que la felicidad global es muy mala. No sé si hace sentido. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Bueno, entonces, estamos medio excedidos en el contra del tiempo. Necesitamos dar un fuerte aplauso. Gracias, Luis. Gracias. Gracias. Gracias muchísimo, Luis, por haber estado. Y, bueno...